Yo ofrezco mis reverencias al Ser Supremo quien es Yoga Ishvara, el Señor del Yoga quien ha otorgado esta eterna ciencia del Ser para tu beneficio espiritual. Quiero hablarte sobre la práctica del Yoga Inbound y las clases de yoga que ofrecemos en nuestra Academia Premamandal Yoga en la Ciudad de Bogotá. ¿Qué es el Yoga Inbound? El Yoga Inbound es contactar con el tesoro que llevamos en nuestro corazón para compartirlo con todos los seres de la creación. El Yoga Inbound es un sistema integral que trabaja tu cuerpo físico a través del Hatha Yoga, tu mente a través del Jnana del conocimiento y del Dhyana de la meditación, el aprender a dar sin esperar nada a cambio a través del Karma Yoga y trabaja tu cuerpo espiritual a través del Bhakti, el vínculo amoroso con tu eterno creador. Para esto, la práctica del Yoga Inbound incluye ejercicios físicos en los cuales trabajarás, estiramientos, paumuktasanas para fortalecer y liberar de toxinas tus articulaciones, pranayamas, técnicas de respiración, asanas, posturas de yoga enlazadas de forma apropiada para sanar tu cuerpo, técnicas de relajación, nidra yoga para equilibrar, para relajar, para distensionar tu sistema y mantras, meditaciones, sonidos para el alma acompañados de reflexiones para contactar con este gran conocimiento y esta gran mística del yoga. Ofrecemos diferentes tipos de clases. En nuestra academia tenemos clases libres, también ofrecemos clases a nivel empresarial y estas clases son interesantes. ¿Por qué? Porque va un instructor certificado por nuestra escuela, comparte en tu espacio laboral, no tienes que desplazarte y además de esto, pues vas a tener una clase personalizada de acuerdo a los requerimientos que están en tu empresa, de acuerdo a los trabajos que realices en ella. Además de eso, también ofrecemos clases a domicilio, en las cuales un grupo de amigos o un grupo familiar puede compartir de una sesión de yoga y pues con la comodidad de estar en tu propio hogar sin tener que desplazarte, evitando trancones y ahorrando tiempo. Existen también diferentes tipos de yoga ya especializados que ofrecemos como el yoga terapéutico en el cual encontrarás un análisis de tu anatomía, de tu fisiología, de tus patologías y de acuerdo a eso tendrás un diseño personalizado de clase para sanar diferentes patologías como un problemita del manguito rotador, esifosis, escoliosis, bursitis. Entonces ya encontrarás una clase más específica para lo que realmente quieres sanar de acuerdo a tu propio cuerpo y a tus condiciones. Y además de eso también ofrecemos los servicios de yoga prenatal, yoga para niños y yoga para la edad dorada, para el adulto mayor, para que el adulto mayor aproveche su vejez para prepararse en este feliz encuentro con el infinito señor del corazón. Te invito a que participes de la práctica del yoga, a que te sanes de forma natural a través de la práctica del yoga, a que conozcas tu cuerpo, a que aprendas a respirar, a que te alimentes conscientemente, a que evites ir a una EPS, a que te formulen drogas químicas y más bien aprendas a sanarte con el movimiento, con la respiración, con la meditación y con la conexión con la divinidad. Harion 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 Harion